Bueno, pues repetimos escenario, volvemos a la misma playa de Los Argos y El Corvallo, pero con condiciones muy diferentes. Esa vez tuvimos oleaje, un pelín de viento y mucha lluvia, hoy hace mucho calor, unas nubes que nos hacen un poco de efecto invernadero, o sea, más calor aún, y el agua ni 10 centímetros de ola, planchadísimo. Además de diferencias como la presión atmosférica, que cuando vinimos la otra vez estaba muy baja y el coeficiente también súper bajo, y hoy al revés, todo está altísimo, así que esto nos va a servir como comparativo, mismo sitio con condiciones diferentes y además mañana es luna llena, afectará eso, hoy lo descubriremos. Bueno, 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 voy a pescar otra vez con las dos mismas cañas que en el blog pasado, la Symbiotic y la Iguru, y aquí vamos a meterle un hilo nuevo, del 0.35, Nick Hawk. Esta, como va a ir a la orilla, voy a pillar piedras, así que no quiero perder colas de rata ni nada. Hilo gordo y ya está. Urfe, plomo de aletas, que cuando recoja suba para arriba, y una alquialericha, que está viva pero me trolea. Y la otra cañita, la Symbiotic, un 0.20, con lo mismo, Urfe y aletas, y una catalufa, una catalana. Estábamos a darle un pepinazo para adentro. Te dir, hoy no se me va a olvidar ponerme. A simple vista parece que hay mucho pescado, hemos visto muchos bancos ya, por el fondo y cerca del agua, de chiquititos pero, pero por lo menos hay movimiento, sacó una señal. En esta caña, vamos a llevar, una roja, con un anzuelo del número 2, y en el carreto, llevamos un 0.18. En el otro tenemos, una galera, De cebito llevamos, dos fundas para cuando caiga la noche, unas pitones buenas, una cajilla de catalana super, creo que es super, sí, rosquita, rosquita muy, muy buena, y una galerita, una cajilla de 10 galeras. Voy a cerrar el carrete, por si acaso. Oh, mamá. Mira cómo está la caña, ¿eh? Ya es plomo a la letra, esto no va rozando el suelo. Voy a ver si voy a jugar, ahora veo la orilla y voy a poder jugar con él. Mira, mira cómo saltan los peces, eso. Mira, mira cómo saltan los peces, eso. ¿Qué será? ¡Uy! ¡Un parguete! ¡Un parguete chiquitito! ¡Ay! ¡Ay, el parguete chiquitito! ¡Ah, la que ya está lana! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vamos a soltarlo. Ahí va. ¡Un parguete chiquitito! ¡Vamos al agua! ¡Vamos! ¡Míralo, míralo ahí! ¡Qué bonito! ¡Cómo se va tranquilamente! ¡Míralo, míralo! ¡A doble! ¡Vamos! Acabo de tirar la catalana y le acaban de pegar un fundinazo. A ver si repite. ¡Ahí está! Es que... ¡Madre mía con el agüita! ¡Madre mía! ¡Ahora sí! ¡Esto es más grande! ¡Me ha enrocado! ¡Me ha enrocado, tío! ¡Qué va, qué va! ¡Es que es grande! ¡Qué grande! Creo que se acaba de soltar, tío. Se acaba de soltar. Mira el puntero. ¡Eso era grande, tío! ¡Eso era grande, tío! ¡Vamos a ver! Bueno, a mí me lo ha dado una sorpresa, ¿sabes? ¡Qué va! Se ha soltado, tío. ¡Eso era muy grande! Ya ves. ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada, tío! ¿Qué? Que con agua quita es eso. Hemos fallado. Totalmente. Voy a poner rosca, por si acaso. Porque... Ya he usado dos catalanes. Lo mismo era un pargo bueno. Si estaba ahí el rodado de los pargos... Para que lo brique y pase de puta madre, tío. Voy a ver la otra caña. Estaba puesta encima de roca. Oye... No se ha meneado. Yo es que yo creo que se ha enrocado. Así que... Voy a sacarlo. Ve, exactamente. Está enrocado. ¡Está enrocada! Es que no sé si se aprecia en cámara. Pero es todo piedra. Y creo que por dentro hay más grandes. Sí, se ven por ahí. Son enormes, tío. Como haya caído en el hueco... Eso no sale. Eso no sale. Esto va a partir. Tío. Y por cierto, vaya paraíso del sargo, ¿eh? No veas que pila de piedra. ¡Viene comido! La... 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 La acaba de venir la... La galera... Comida. Pero es que no me extraña. Hay mucho pez pacto por... Por la superficie. ¡Ha salido el plomo! Se ha partido la gameta. Se ha partido la gameta. Pues yo creo que a lo mejor me habían enrocado. Vamos a poner los anzuelos que nos dio Ángel. De surcapting granado. Los... Akamichinun del número 6. Yo creo que le pueden venir bien a esta galera. Pinchamos por la cola. No me arañen. Vamos pasándolo... Como si fuera... Un vinilo. Ahora le metemos licra. Se puede utilizar licra normal. Pero... Hay licra... Mucho más fina como esta. Pensada para las galeras. Veamos por todo. Lo que podamos. ¿Tiene algo? Venga. Voy a meter ya esto. Ahí estamos. ¿Ya está? Vamos. Yo te ayudo. Se... Cierra el carrete un poquillo. Traban roca. Lo acabas de perder. Te ha pasado lo mismo que a mí. Sí, sí. Hay algo ahí. Que lo coge y luego se suelta. Ay, ch... Está detrás de la otra caña, ¿no? Es que me da la impresión que se mueve bien, pero no sé. Sí. Sí. Y la mía también. O le acaban de dar un picadón. Mortal. Sí, te la traes. Te la traes. Te la traes. Te la traes. Ahí estamos. Sí. Es que me ha pasado lo mismo, tú. Era gigante y de repente hace... ¡Pah! Y se suelta. Ahí está. Ha vuelto a tocar. Sí, ¿no? Sí. Se nota. O está enganchado con la mía o a la mía también la acaban de dar. Se ha destensado la mía. Está en paya no está. Sí, sí, sí. Está enganchado con la mía. Es muy raro. La mía no está para la izquierda. Yo creo que no, ¿eh? ¿Qué es que le han dado a la mía? Ah, sí, sí. Te está extrayendo el de este. Voy a poner para la cámara del pechito. Sí. Sí viene. ¿Qué es eso? Otro parco, ¿no? A ver, traerlo para acá. Borja. ¡Hostia, no! Mira, por aquí. Pásalo por aquí, Borja. Hostia, ha hecho un lío que flipa. Está un serranito. Serranito ahí. Qué gracioso. Tío, está empocadísimo. Está empocadísimo, tío. Mira, mira. No hay nada, pero bueno. Oye, pues creo que llevo algo. Eh, llevo el grande, ¿eh? Mira, 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 mira. Ay, qué pena que no está grabando, tío. Mira, 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 mira como viene. Sí, se me acaba de soltarme por eso a mí, ¿sabes? Ya ves, tío. Ah, no, viene, 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 viene. Coño, ¿te hace herrera, no? Buah, es preciosa, ¿eh? Mira las líneas negras que tiene. Rosca, a la rosca. Estamos diciendo que no se hervía. Impresionante, ¿eh? Enorme, tío. Y además, qué gordísimo. Buah, qué panza. Madre mía, Borja. Venga. A ver si viene sin enfocar. Difícil. Está chungo la cosa, ¿eh? Mira, Borja, tío, es curtísimo. Uh. Uh. Y tiene pinta que salen calamares. Está que viste ya ahí. Vamos ahí, para afuera. Un parguete. Este es más grande. Un poquillo más grande que el otro. Viene tragado, tío. Vamos a ver si lo salvamos. Ahí, cortado a ras. Y a la agüita. Ahí se va. Ah, y tiene un parásito. Se no ha olvidado quitarlo. ¡Qué fría está! No le da la huerta. Para salvarlo rápido. Se intenta ir, se intenta ir. Vale, ya se ha ido. Mira qué bien. Hala ahí. Lentamente. Por salarlo rápido, no le da la huerta, tío. Estoy ligrando aquí la funda, encima de la varita. Para que antes, si lo hubiera hecho a robar, a lo mejor me hubiera costado meterlo por el anzuelo. Entonces ya, pues directamente lo meto así. Con la ligra fina. Para no hacerle mucho daño. Y ya está. Vamos a meterle ahí un petardazo fuerte. A ver la funda. Qué resultado tenemos. Ya hemos probado todo el anzuelo. Falta ahora la funda. La galera no está haciendo efecto, pero la catalana y la rosca sí. Así que vamos a probar esto. Aunque queramos dejarla para la noche, pero vamos a cortar solo un gusano y lo vamos a compartir entre Borja y yo. Para ver. Borja, aquí viene algo. Es la con la galera. Vaya, creo. ¿O eso qué es? Alga, ¿no? Ha sido alga. Se ha soltado ahí. Entera, pero ni tocarla. Así que voy a cortar la gameta y si se la pongo luego. A Borja le han cortado el anzuelo. Tiene aquí... Tiene mordisquito. Y le han enredado la gameta. A mí, en mi caña, también le están andando ahora, así que no es nada. Si no pasa lo mismo. ¿No te han andado ahí? Sí, sí. Anda. Han meneado la caña, pero es que la bandera es que ni se ha desmutado. Estoy en el mismo sitio donde la he dejado. Yo creo que ha empezado la morralla ya, ¿eh? La catalufa enterita, pelada. No, no, no. Está bien ignacio, tío, a lo mejor. ¿De qué se trata? Está atardeciendo ya, así que vamos a ver si se anima a la cosa. Está ya cerca. Relativamente. Viene cruzado. Muy chiquitito a los aspargos, tío. Ay, madre mía. ¿Debería de la macho? Pues creo que sí, tío. Sí. Sí, sí viene muy embuchado, tío. Hostia, se me ha metido arena en el ojo, tío. Ay, madre mía. Estamos ahí para bingo. ¿Qué pasó? Vamos a la guía con el parquito pequeño. Tiene que crecer. Se fue bonito. Qué bonito. Coge la cámara, por Dios. Increíble, increíble lo que me ha pasado. Coño, ¿cómo tira este tío? Se me ha enrocado. Ah, salía, 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 salía. Vamos. Sí, sí. Está buscando piedra. Esto es grande. ¿Te has visto el cerandazo que me ha metido? Me alegro. Me alegro. Vamos a ver. guau qué parco chaval guau qué parco chaval y la con el grande con el papá vamos vamos sí señor qué parco tío más bonito qué parco más bonito qué parco más bonito sí señor qué parco más bonito los colores azules que tiene increíble y el labio perfecta sí señor con la rosca y está parpadeando la otra venga vamos y está ahí nadando precioso precioso sí señor no vea el paro que me ha abierto el anzuelo me acabo de dar cuenta como no quiero empatillar otra vez voy a apretar el anzuelo que usaba una herramienta que nos regaló pescatienda por cierto abajo tenés todos los links de todos los productos que utilizamos siempre una herramienta súper práctica que lo puede utilizar para el campo para la pesca para spinning aquí tiene él el pico este para para spinning para abrir anillas y además que es súper funcional tiene sierra cada más corto un montón ya me corté el otro día esto por si lo quieras colgar aquí un pincho que te viene también muy bien para para quitar nudos como esto que enseñe en un anterior blog para quitar nudos para quitar nudos para botellas cuchillo destornillador y otro otro abra botella sigue con esto vamos a apretar un poquito el anzuelo y santa espascua si podemos si vaya lo voy a intentar si no sigamos que no perfecto como venía el de hayabusa guardamos otra vez y a la fundilla y ahora vamos a meter la rosca como es cortada tiene el culo más abierto la punta de la cabeza que es más dura se va a quedar en la punta del anzuelo pero normalmente la cabeza iría arriba si tuviera la cola completa pero como en este caso no se va a quedar así y lo dejo un poquito separado porque en el lance se va a venir hacia el anzuelo y ahora le vamos a poner el detector de picada a los atunarro fishing un saludito pedro soltamos el carrete cogemos y ahí va perfecto así queda esto ahí puesto de referencia con esto y el puntero marcando la mía de la funda tiene algo ha vuelto a bajar la bandera posiblemente sea un sargo porque no se menea se habrá encuevado si no viene cruzada está el límite ¿qué trae? un besugo o un pargo pargo ve si es el mismo que has pillado antes que tiene ahí el parásito pedazo de parásito no tiene dos tres madre mía por el tico vamos a liberarlo de eso volvemos a usar los de estos como se agarra ahí que cabrón joder mucho pedazo chiquitillo chiquitillo ahí yo creo que había otro más chiquitillo por ahí a lo mejor se te ha subido la mano y tú pues habrá caído solo pues tenía atrás ya está suéltalo cortecito a ras de la boca y para adentro no va a avanzar hoy madre mía wow 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 vamos a ver qué es esto funda puede ser un bonito sargo este a ver si no me han rocado este es bueno este es bueno es que ha pegado el picadón ahí pero es que ni se me ni se ha meneado la bandera muy raro ahí parece que es chiquitillo parece que es chiquitillo vamos a ver qué nos cuenta qué pasa se soltó quería que estaba ya enganchado esto va para atrás está dentro me he encontrado la me he encontrado la luz encendida dentro de la mochila y nada y ya la siguiente empezamos con la funda vale porque nos queda nos queda una hora y media tranquilo tranquilo que no baja pero es que no baja pero es que está andando ya es que antes me ha pasado lo mismo he recogido y no había nada enganchado así que lo voy a dejar hasta que la bandera se la lleve ¿crees que viene algo? vamos a ver si el frontero te está diciendo que sí y estoy con una luz que no alumbra nada la otra mientras está cargando ¿está aquí al lado ya, Borja? ¿qué es eso? alga esto es muy tocho, eh, Borja Borja enchúfame con el flash esto es muy tocho mira que me ha pegado la picada pero no me ha movido la bandera alright woa 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 Vamos. Ahí viene, ahí viene. Madre mía. ¿Sargo? ¿Qué? ¿Sargo? ¡Olé! Sí, señor. ¡Olé, Sarguete! ¡Otra vez! ¡Ahí va! Se ha soltado solo, ¿sabes? Borja, ven, enchúfame. Que lo suelte. Ahí. Ahí va. ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Para adentro! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito ese señal! Vamos a probar este invento. Una funda con una galera ahí, licrada. Y Borja tiene un besugo. Madre mía, tío. Otro anzuelo a tomar por saco. ¿Cuántas veces hemos tenido que cortar ya hoy? Yo mismo me he puesto galeno. ¡Hostia! La cara entera. Espero que se vea bien que estoy grabando con el móvil. Así ha quedado la funda que le he puesto a la galera también. Y me he traído un fluorocarbono que estaba suelto. O sea, él lo he pescado. Una mierda de menos en el mar. Así que vamos a tomar a este. Y la otra caña ya la voy a recoger. Porque queramos ir con tiempo. Que no nos pase lo del otro día. Que llegamos tarde. Bueno, pues aquí concluimos la jornada. Como sabíamos, como preveíamos, el cambio de coeficientes y todo eso. Es lo que hemos tenido. El otro día tuvimos mucha actividad de noche. Hoy ha sido de día prácticamente con los pargos y tal. Y de repente ya con la oscuridad, aquello todo. Así que no nos vamos con tan mal sabor de boca. Pero podría haber sido mucho mejor. Nos vemos en el siguiente vlog y mucha escama. ¡Suscríbete al canal!